Bueno, este es el segundo capítulo de Poravecini, el tema Milley, se levantarán malignas figuras, pero no nos quedamos solamente con las malignas figuras que se van a levantar, o se están levantando, vamos a profundizar sobre el poster Cristo que vendrán luego, vamos a profundizar sobre la relación del sacrificio que nos pide Milley, y sacrificio que no tiene nada que ver con el sacrificio que Jesús nos pide, que pide al corazón quebrantado, al corazón dolido, que se encuentre con el Salvador, pero Milley y Caputo nos piden sacrificios, pero hay una flor gris que nos da señales. Soy Rubén y Virgen, muchas gracias. ¿Por qué Milley, en su discurso de asunción a la presidencia, se refirió que los argentinos tenemos que sacrificarnos? ¿Por qué Caputo y Milley agradecen en Navidad el sacrificio que estamos haciendo? Los argentinos tenemos que sacrificarnos, ¿y a quién? ¿Dónde va dirigido ese sacrificio? ¿Seremos chicos expiatorios? Veamos lo oculto, el sacrificio que pidió Milley. Los sacrificios humanos eran la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de homenaje o expiación en sentido amplio. Es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. Pero veamos lo siguiente, así como un hombre trajo pecado y sufrimiento al mundo, a Adán, era necesario que un hombre lo removiera. Volvamos, así como un hombre nos trajo la deuda y sufrimiento a Argentina, era necesario que un hombre lo removiera. Pero, ¿ese hombre tendría que ser Caputo, sacrificado Caputo? Pues Caputo, en este mundo de potestades malignas, regidas por el príncipe del mal, Digo, en este mundo Caputo es libre, no tiene pecado, pues no tiene juicio, no tiene sentencia y no está en la cárcel. Es una persona pura, en este mundo mundano de malignas figuras. Entonces, esa persona tendría que ser sacrificada. La mayoría de las enseñanzas cristianas se enfocan correctamente en la muerte de Jesús. Sin embargo, al enfocarse en la muerte de Cristo, a menudo omitimos la verdad que Jesús vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. El hecho de que Él sería llamado santo, indica que Él estaba libre de pecado, algo que nunca otro humano puede decir de sí mismo. Por eso, estos libertarios van por el postre del Cristo. Y con este gobierno de libertarios, todos los estratos de la sociedad argentina, mayores, adultos y niños, están en peligro. Y más que nada, los niños. Y se van a dedicar a los niños, porque los niños son la luz, son el sacrificio que quieren. Y quieren sacrificar a los niños, para que el postre del Cristo no llegue. La misión de la serpiente libertaria, algo que nunca podrá ocurrir, pues será cuidado por Dios. Y el postre del Cristo da la luz desde el sur de nuestra patria, desde el sur de Argentina, Argentum, con fin del mundo. Esto es un agradecimiento, Raúl, que me lo pasó por WhatsApp. No la ven, es la frase que está dando vueltas. Pero los que dicen ver, tampoco la están viendo. Son ciegos, guiando a ciegos. Y la Argentina es el reino de los ciegos. ¿Por qué? Porque solo en el reino de los ciegos, un tuerto puede ser rey. Acuérdense de Néstor. Ni los reyes anteriores, ni los de ahora, los pueden ver. Porque la ceguera espiritual les impide ver el instante, el tiempo, momento, del hombre gris, del ungido, del justo. Argentina verá lo que no vio al hombre gris, después de la gran prueba. Y será, Argentina mostrará al hombre nuevo luego de la gran prueba. Y el hombre nuevo enseñará. Acuérdense de la enseñanza. Como unidos venceremos, educando a la masa. Hablamos que distinto es el sacrificio espiritual, el sacrificio del Salvador, el sacrificio de Cristo. El Salvador dijo, ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Si vuestros sacrificios y holocaustos se salgan, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu apenado, un regalo reparador. Así como, para decir, nos dice que Argentina pasará la prueba, aquí es pequeña con respecto a la que el mundo tendrá que soportar. Pero bien, así como Argentina pasará esa prueba, ese laboratorio que está experimentando la elite mundial, los satánicos, los malignos de siempre, los que están manejando este gobierno, para que este gobierno triunfe en esas medidas que tendrían que ser exportadas al mundo, esa tormenta que pasa Argentina no solo es política, esa tormenta que llegará a todo el mundo y en proporciones gigantescas, es espiritual, es de Dios, brindada y ordenada por Dios. Argentina pasará esa prueba, mejor dicho, esta prueba que estamos viviendo. Una aclaración, nadie se preguntó cómo era conocido Javier Mideire del mundo, más que en nuestro propio país, antes de ser electo, por algo será, ¿no? Y esta nos dice, la flor gris dirá basta, y la forma gris dirá unidos venceremos, educando la masa, unidos venceremos, y la forma gris dirá unidos venceremos. Unidos venceremos. Tenemos que unirnos todos los trabajadores, la clase media. Por mis hijos, por mí que soy jubilada, y vamos a seguir estando, y el pueblo unidos jamás será vencido. Y la forma gris dirá unidos venceremos. Tenemos que unirnos todos los trabajadores, la clase media. Y la forma gris dirá unidos venceremos, educando la masa. Pero es algo que todavía no llegamos, a educar la masa. Tenemos que educar la masa. Y ahora empecemos a ver la siguiente psicografía, la flor, la tortuga, la línea del tiempo. Vemos la línea del tiempo, el monumento a la flor luego del temporal. Vemos que dice, Argentina comenzará en pruebas, en el 45, la flor y la tortuga se dan en Argentina, en el 66. 66, un número antes del 666. Estos tiempos. Temporal, este monumento a la flor luego del temporal, parecida a la flor de Paradecini. Parecida a la tortuga, también, de Paradecini. Cuando se rompe esta flor, se parece a la tortuga. Pues bien, que tiene que ver todo esto, es la carrera contra el tiempo de Javier Milley. El presidente aprieta el acelerador, porque sabe que es ahora o nunca. Daños colaterales, puede haber, porque va muy rápido. El monumento a la flor luego del temporal, la figura coincide con la tortuga. Javier Milley. Y vemos la línea del tiempo, la carrera contra el tiempo de Javier Milley. El presidente aprieta el acelerador. Ahora o nunca. Ahora o nunca, Milley lo sabe. Pero hay una flor que le va a decir, basta. La flor gris le dice, basta. La flor gris, dirá basta. Y la forma gris, dirá, unidos venceremos. Educando a la masa, acuerden que tenemos que educar a la masa, por más unidos que estemos. Tenemos que educar a la masa. Bueno, y con esto me despido. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Un gran abrazo a todos. Felicidades. El temporal dañó la emblemática flor de recoleta, la escultura móvil donada a la ciudad en el 2002. El temporal dañó la emblemática flor de recoleta, la escultura móvil donada a la ciudad en el 2002. Gracias. Gracias. Gracias.